¿Preparada para la rotación? Sí, súper bien, la verdad que yo lo tomé como algo súper natural, no sé por qué se hizo tanto revuelo. En realidad sí se hizo porque me dijeron cualquiera. Me jode que por ahí se use, no sé, creo que fue Laura, ufa, el que dijo. También se dijo, no, Antonelli va a ser móviles. Siempre hice móviles y me encanta hacer móviles. Lo que sí me molesta es que se use eso como para bajarle el precio a la gente, ¿viste? No tengo tampoco ninguna mala intención con ningún colega, entonces por eso me jode cuando se usa esa chicana como para molestar a alguien. ¿Fue una chicana de parte de ella? Decir, la mandan a los móviles, ¿no lo pudiste pedir lunes? Lo que pasa es que no pudimos pedir ninguno, nos dijeron qué día les tocaba a cada uno y la verdad que me pareció bien. El domingo a la noche está la gala de Gran Hermano, hay mucho para hablar, entonces me parece que los lunes es un día como bastante rico en información. El lunes, que es mi día libre, va a ser mi día libre, me viene bárbaro. Ya te imaginaron el día de Rotation es el lunes. Me preguntaron si estaba ok ese día, dije, me viene bárbaro. Somos muchos al hablar y me parece que ahora con Analia que regresa, bienvenida Analia después de sus vacas, está buenísimo. ¿Cómo ven los ánimos en el equipo vos? Bien, muy bien. ¿Van a empezar a rotar los chicos? Ahí en los intrusos también rotan, ¿o no? No, 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 no rotamos. ¿Van a empezar a rotar pero vos no rotás? Tengo entendido, ¿no? Creo que no, creo que no. ¿Y cómo cayó esta noticia en el interior del grupo? Nada, normal. A veces cuando no salís al aire decís, che, qué lástima, porque ya, también cobran lo mismo, pero bueno, la cámara, los egos. Nah, no, no creo, si salís cuatro o cinco días es lo mismo. Veo que tenés el ego muy bien ubicado vos. No sos una persona... Por eso es laburo. Bueno, 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 bueno. Qué locura, ¿eh? Qué linda que está Noé. Qué linda. Sí, sí, sí. Además, buena mina. Muy buena periodista. Muy buena periodista. La verdad es que chicos tienen un panel de lujo. De lujo. Tienen un panel de lujo. Como este, como este, como este. Sí, sí, sí. Tienen que cuidarlo. Tienen que cuidarlo, porque si no, lo que faltan son panelistas, entonces lo van a llamar de otro lado. Pero me parece, Marce, que estás dando justo en la tecla. Es como también cuidar de que labura. Bueno, a ver. Porque a mí no me gustaría que me manden un día a mi casa, por mal que sea la decisión y, claramente, y uno acata las reglas del lugar donde trabaja. Aparte de armar, imagínate, la tienes. A mí sí me gustaría. Yo te voy a hacer un... No voy a hacer un... Un día me gustaría que me tomaras con un manoseo. Un manoseo. Pero tomás vos porque vos querés. No porque te digo... No, no, no. Si yo a mí me contrata por cuatro días, yo vengo cuatro días. No te digo que no... No, pero igual nosotros siempre hablamos que hay que estar. Hay que estar. No es lo mismo. Hay que estar porque, te repito, después vamos a leer una décima. Te exigen. No, venga, venga. Tenés que ir a salvar vos las papas. Te digo más, Raúl, yo te respondo lo que preguntaba. No, pero igual la gente, perdón, la gente quiere... La gente... Quiere ver. Obvio. La gente se acostumbra a las personas, se acostumbra al panel, se acostumbra... Se identifica con las distintas personalidades. Y te quiere ver. Digo, viste cuando empiezan a cambiar mucho, yo digo que a la gente no le gusta tanto. Igual hay algo que dice Noe, que es muy interesante también, que dice que no le bajan el precio por ir a la calle. Yo creo que hay pocas periodistas capacitadas como Noe para hacer el trabajo que es más difícil de todo que es el que está en la calle. Cuando ella fue al Mundial creo que fue la mejor. Pero porque no se le caen los anichos y sabe, está segura de ella. Pero es lo que yo decía el otro día cuando Carmen dijo Notera. ¿Suelen usarlo como despectivo? Lo de Valmóvil o Notera. No, es lo más difícil. No, no, es lo más difícil. Es todo lo que estamos acá, me explico de la calle. Ahora porque estamos viejas, pero bueno. Pero respondo a lo que preguntó Marce, Flor. A ver. ¿Qué preguntes? Ya me olvidé. Por Analia Franchín. ¿Qué día se toma Analia? En tu vez puede tomar ningún día, Analia. Analia fija todos los días como es Pablo que habla. Claro. Va a ir todos los días. Y Nancy, Nancy por los viernes. No, Nancy ya lo tenía arreglado lo de los viernes. Eso es, déjenme decir algo, y esto no va en contra de nadie, es dejan fijos a los que ellos, esto, digamos, pero con el canal, los que ellos consideran más figuras que el resto. Claro. Esto es así. No sé si más figuras, más fuertes. Bueno, figura, vamos a decir así. Está bien. No está mal tampoco. No está mal y hay que aceptarlo. En el grado nuestro hay niveles, obvio. Hay cogrados. Obvio. Exactamente. Lo que pasa es que, como vos bien dijiste, cuando penan las papas, que a veces pasa que estás al aire y se murió alguien reconocido del espectáculo, una figura de otra índole, y esto no tengo nada en contra del gran hermano porque los miro, ahí es donde se ve el profesionalismo. Claro. Porque te quiero ver una Alfa, una Coti, el resto, que no sé ni cómo se llama, hablando de algo cuando lo que importa en la televisión es el rating. Sí. Igual yo creo que el tema en general es a mí, ¿eh? Claro, digo, no le importa a nadie los desconocidos. No es solamente eso, es también saber cuándo entrar, cuándo hablar a la conductora y cuándo sabés que te tenés que callar, cuándo meter tal pregunta en tal lugar. Digamos, no es una pavada. La presencia, no es lo que sos vos, Pampito. Mirá, no es lo que es la presencia. ¿Cuándo entrar y cuando no, nosotros no lo aprendimos? Nosotros, vamos a ver, porque nos tocamos todos. Pero es también parte de trabajar y de conocerse. Pero sí es cierto que... Cuando vos modificás tanto un programa, como decía recién Florencia, tampoco porque uno se tiene que conocer. Perdí identidad. ¿Vos sabés cuándo, cuándo yo, hasta dónde pude ir con vos, hasta dónde? No, básicamente que impusieron el programa los chicos, o sea, el año pasado. Sí, 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 te lo cargaron al hombro. Sí, exacto. Entonces, en eso me parece la falta de respeto. Después lo demás, no. Ahora, si después te empiezan a sacar dos días, ya empieza... Ojo, te andás buscando otro trabajo. Te estás buscando, sí.